A ver si no los tuercen los soldados estos güeyes fumando motos Si, ahí los van a pegar unas cachetadas, grábalos Hasta ni lo leí, se metían güey, nomás se te quedaban viendo ya cuando estaba El tren venía piti pite güey, piti 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 La señora, no sé si era sorda o no sé güey, nunca lo escuchó güey Si, da güey, y luego es bien que de onda da güey, entre más la sacudes la pinche mierda güey, más apesta güey ¿Y qué le digo? ¿Qué onda mi perro? Le digo, ¿apoco yo soy bien pasado de ver? Dice, no güey, yo no, pero empezó a dar paso Porrata, porrata, como peguenle en su madre Que no te vi el morro, güey Me hicieron accionar y fue cuando yo saqué a Brian Ber Arrime Mi jefa no, pues empezaron a trenzar güey, mi jefa y la morra güey Paró bala en corto Si güey Diez, quince monos Y los vieron ellos solos güey, los quisieron a Como a pa' entrar No se, no se siente las tan largas Nos acoplamos a la bolita esa güey Y pues empezaron a cantarse tiros ya solas No, pues que Que yo y tú, yo y tú Y un vato quebra una botella güey Tragas y quiere empezar a hacer enfierradero Pero de los otros güey Si, de los otros a nosotros güey Y entonces pues nosotros ya los que venían atrás pues se juntaron güey Y los sacamos juidos, pandos Hasta donde está como una curva güey Ya cuando subes todo güey Está una curva Y en eso como que hablaron por teléfono No sé qué rollo O eran de ahí mismo güey Desconozco Pero miras cuántos no salieron güey Manadas Un pinche Como cuando pisas un hormiguero Y salen todos a la c*** güey Como cuando se despertan en la noche Y están las cucarallas No mames Pero machín güey No, pues lo que hicimos nosotros Fue brincar hacia el barranco güey Dos, tres No, yo creo que si era neta Eran como unos 200 metros así de Pura bajadita güey Hasta llegar como una Como una pensión güey Donde Pero que Llegó un momento era O te avientas o te agarras Sí güey Sí güey Y luego decía Mata la c*** Mata No mames pues tú vas corriendo güey Más presión Brincabas y Dabas dos maromas perro Y te volvías a parar Dabas dos maromas y te volvías a Ahí fue donde Sí se sintió machín la p*** güey Pero aquí De alguna riña pues De que Ni pa' dónde correr Sí güey Pues es que éramos bien poquitos güey ¿Cómo le hicieron para retacharse acá pa'l barrio güey? No, nos quedamos ahí escondidos güey Hasta abajo del barranco güey Ya no quisieron bajar ellos ¿Qué onda perro? ¿Qué tranza perro? ¿Cómo anda carnal? ¿Qué chido o qué? ¿Cómo anda bro? ¿Qué chido? ¿Qué andamos siria? Ahí saludos para la clica de aquí de las puntas Arre carnalo O sea dos o tres se quedaron allá también O qué ¿Cómo estuvo esa vaina? No güey Pues es que ya los que se alcanzaron a ir Se desafanaron a los estacionamientos güey Y esos güey Ya empezaron a agarrar sus ranflas güey Se desafanaron como pudieron o si se acoplaron o Nos iban sacando de uno por uno güey Subía uno a la brava pues a la sorda Y se lo llevaban güey Lo sacaban y ya después era otro Y ya después era otro A ver si no lo tuercen los soldados estos güeyes Tomando mota Ya se da güey Ahí anda muy a la barra Nomás cabe un carro perro Si aquí si Arre carnalo Y ese día pues andaba bien lejos de aquí bro Y se sintió la presión bro Ese fue el único día güey Ese fue el único día que Que yo sentí que ya iba a valir que eso Arre pero como dices pues también no está uno en su barrio Si güey es que tú dices No mames aquí para donde corres Aquí para donde corres güey Yo sentía ese día que Hola Si ahí los van a pegar unas cachetadas Grábalo Carnal Este Y después del episodio de vida real güey No hubo interacción ahí con la banda güey No hubo de que perro te vimos acá en el video Si güey Que te decía la banda perro Pues es que me De la historia de allá arriba Me dijeron güey Porque no contaste el La vuelta Pero es que no Está más Para que te quemas Sí güey Por aquí o qué Mira perro grábate aquí los callejones Es poque No güey ¿Lumbre? No es poque No traigo bro Cómprate unos cerillos Mira Televisa Algo así Los cerillos O sea perro No hay allá para que prenda su gallo Sí güey Pues no mames Pasan los guachos Este vato aquí Piratón también en la esquina Más allá fumando mota Ya también está acostumbrado Aquí ya está militarizada La colonia Pues por eso digo En una rolada Que los guachos Nos vigilan en la esquina Porque los tenemos aquí en la esquina Pues ya nomás Mientras no te hallen broncas Si te hallen con mota Te llevan hasta tu casa Sí o qué Perdoña ¿Qué onda con su cabrón? ¿Qué onda con su morro da? Eh güey Y lo que ya no me dijiste Es güey De la retroalimentación Que hubo de los episodios De vida real güey Güey De todo un poco Cómo era Que iniciamos en la música Pues todo ese pedo Le digo Pero de aquí del barrio Nunca Casi no fue Plática del barrio Pues ¿Verdad? Porque historias de aquí Pues si hay un putero de historias A ver cuéntanos Una perra Una caja Que sea una leyenda Aquí en el barrio Que tú digas Todos saben que pasó Esa madre Una leyenda Ahí te va Aquí son unas fiestas Güey Que se hacen en el cuadro Güey En Aquí Monacán en las juntas ¿Verdad? Y hace cuenta que Como en esta semana Que viene Sábado y domingo Son las fiestas güey Y en ese entonces Todo nuestro barrio Íbamos pa allá güey A las fiestas Y quieras o no Te topabas con varios Bien machín güey Dos, tres contrarios Chidos güey Y era de que Se acababa la música Pa no cagar el ambiente Acabándose la música Ya era Ya empezaba el desmadre Y se hacía güey Pero era Y son güey Que hasta ni los leyes Se metían güey Nomás se te quedaban viendo Ya cuando estaba Más calmado el ambiente Ya se metían Ya empezaban a someter A Juana Sí güey Pero mientras te dejaban ser Te dejaban ser ¿Y esa madre pasaba Cada año güey? ¿O hubo un año Que tú dices Ese día Ese año Tuvo más cabrón güey? No Cada año Era lo mismo Cada año Cada año No era más Dos, tres picados Ir a pelear Pa allá Y ya De regreso Hasta yo creo que Las dos pandillas Se preparaban güey ¿O qué pedo güey? Pues fíjate que antes No era de fierrazos Ni nada güey Eran tiros Y rocazos Eran tiros güey Sí güey Eran puros Puros tiros Y también cuando yo iba A la secundaria güey Pues todo mi barrio Iba por mí güey Porque yo iba A la secundaria En la 17 güey Pa aquel rumbo güey Del cuadro Más pa arriba todavía Más metido En la boca del lobo Sí güey Es que ya son Ya son de aquel lado De los 15 Pa aquel lado de Y hace cuenta Que pues todo mi barrio Iba güey Ya iban y Pues me recogían Según eso Y ya nos veníamos De retorno güey Según eso No pues te tiraban Sombra machina Sí pues Pero también era Puro subir a pelear güey Sí güey Bueno y tú sabes Que al que le dejan Las broncas Es al que va Pa allá Sí güey Pero así era Antes güey Antes sí Sí estaba más chido Sí se vivía Más la adrenalina pues Sí porque antes sí Ahorita ya ves que ya Que el hijo del papá Eh si no pues Que le voy a marcar a tal Y pues antes no güey Antes era si te dabas un tiro Pura técnica callejera Ahora lo que decíamos La otra vez Tampoco no era de que Ya entrenaba tal y tal Porque ya todos entrenan güey Antes era pura técnica callejera Ahorita todos son boxeadores Ya sale uno y No La verga Me vale Y aquí este Este puente Qué pedo carnal Se ve que acá Me ha abandonado el flow Aquí qué pasa güey O qué Ya está abandonado De hecho Pues es que aquí también Cuando recién lo inauguraron También era O sea no se ve que es un río Pensé que era güey Cuando se cruza el tren Pues por aquí pasa la gente Pero ya no pasa güey Es cierto Como la otra vez güey Que estaba viendo tus historias güey Que una doña O sea ve que güey Ahí en el tren Hace ya rato pues Cómo es esa finanza Seguido pasa eso güey Que la banda Se le avienta el tren O se le meten por abajo Cómo es esa vaina Pues no Así en sí No sabré decirte Cómo está la finanza güey Porque Hace tres días Volvieron a agarrar A una señora güey Aquí en la pollería De aquí De aquí En las otras vías pues Hace cuenta que La señora El tren pinche tren Venía piti pite güey Piti 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 La señora No sé si era sorda O no sé güey Nunca lo escuchó güey Pinche tren cruzó Y la señora Sigía caminando Así para abajo Nomás la aventó Esa no la agarró Nomás la aventó Pero Si seguido Pasan así Dos tres cosas Harkar güey Que también agarran A la ranflash güey Si guardó un chingo de historias El tren también Le quieren ganar al tren güey Pues no güey Pinche tren Nos arremanga Con tu y ranflash Como a cuántos kilómetros Viene A cuántos kilómetros Por hora viene el tren güey Yo pienso que unos Ya recio Unos cincuenta Cuarenta Y no Y pues no se frena Esa madre Para frenarse Cuánto Cuánto rato güey Si se frena Pero como viene cargado Tardan en frenarse güey Se tardan a frenar Pero si no pues Si se frena Un rato da carnal Si es que si pasa Pues pasa Esta calle ¿Cuál es güey? Esta es la La cardenal ¿Cardenal o qué? Si amor Esta es la cardenal Y ya pues todo esto Es el barrio güey Todo lo de aquí Aquí en las juntas Había más barrios O nomás eran Las cuatro esquinas Pero no mames Mira güey Pisé la mierdota Se quemaron Se quemaron los de Los kids mafia Perros Es para que vayan A seguir a mis carnales Pisan caca Estos y todo Mejor promoción No te pude encontrar No va No va No va Es que hardcore No Y si da güey Y luego es bien Qué onda Entre mal Entre mal La sacudes La pinche mierda Más apesta En el pastito Ya más adelante No ya Ya quedó ¿Qué? A huevo Carnalillo Este Y en la música ¿Cómo vienes güey? Veo que ya le estás pegando más Ya estás haciendo videos ¿Cómo viene esa show? Pues yo estoy haciendo lo que puedo ¿Tú me entiendes? Yo Pues también ya quiero agarrar algo Yo veo que dos, tres Ya está nada Y pues también yo quiero hacer algo De hecho Está una por salir con el Crash González Es para su canal pues Y otra que es para el mío Pero Le íbamos a hacer video hoy Pero se puso Si no es una cosa Es otra Lo que te sale Sí a huevo Y pues no se hace La neta Eso es lo que a mí Se me está Como dificultando Meterme de lleno A eso Meterme de lleno Pues se da Pero poco a poco Yo siento que poco a poco Se viene el costalito ¿Va? Sí a huevo Van saliendo buenos Lo chido es que Si se ha habido buena respuesta De parte del público ¿No huevo? ¿O si te ha motivado Ahí la banda huevo? No si De hecho eso fue lo que Porque yo de a tiro Ya no quiero hacer nada Pero la banda se motiva La banda se motiva Y pues también uno Es como Como que es parte de que Sí porque ves otros Weyes que van empezando A los números que traes Tú pues si Si hay diferencia Aunque vengan O sea Vengas empezando otra vez Sí huevo Como que la banda Si se acuerda Si cabrón Leo pues yo quisiera Mira están los guachos Otra vez A ver si no nos paran A nosotros Ya da Ellas Ya se cuenta que Yo yo Pues ahorita Soy solo El que me va haciendo El paro es el Crash González Pero Tiras o no Si hace falta Pues la patadita Pues el apoyo De que Que onda huevo Yo tengo que valer Con algo Y ya Porque pues no Ahorita no se está Agarrando nada Huevo la neta ¿Verdad? No estás No estás firmado Con ninguna disquera Ahorita Con ni nada Es como que Puro apoyo Moral Y de que Arre te tiro el paro Este Hay que darle Si huevo Y está chido Pues También uno se desestresa Ahí huevo Te metes a la cabina Y Le gritas al micro Y Yo así me expreso Pues yo siento que Yo me desahogo Ahí huevo O sea de que ahí Sacas tu sentimiento El estrés del jale Del cantón Y acá Ahí lo expresas En las rolitas O que carnal Si huevo Y está chido La neta está chido Porque Pues así como te digo Vienen unos Fitsidos huevo Que también No quisiera Decirlos Porque debes Espoilear mucho Cuentas tus historias Y si es pues Se ceban De que ya Al rato no se arma Si huevo Y la neta Pues no No está chido Ya está cerrado Ah está cerrado Pero aquí es el altar De la santa muerte O que huevo Aquí mero Veníamos a llevarles un poco Pero está cerrado Aquí el flow Pero ahí Grábate de la ventana Ahí huevo A ver si se Si se alcanza a ver Para los que son creyentes Pues aquí está Es un templo De la santa muerte Tiene su respectivo horario Y todo el pedo Y todo el pedo De hecho hasta ahí Tiene un whatsapp Y todo el pedo Como ahí para qué Es para informes Y todo ese show O qué Pues Cotorries con el vato Sí Ahí Ahí Para que cotorries Pero pues si se ve que Lonslonitas y todo Sí Le subimos para allá Para el callejón O qué Sí ¿Por dónde le damos? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Dale Sí Súbete tú Así es Ciclo Arre carnal Entonces nos comentas Que tú eres creyente De la De la santa muerte También hueá Yo en En aquellos tiempos Hueé Pues yo tenía mi altar Huey Bien perro Tenía mi santa muerte Grande Huey Como de Un metro y feria Pero Yo le tengo un respeto A todos ¿Verdad? Sí Aquí es mi cantón A lo mejor no puedo tenerlo Huey Pues yo Aquí la llevo Todos los días Arre Y es buena que mi dueña Es de zapudas Huey Arre ¿Qué te dice? Aquí no traigas esos trips ¿O qué? No pues Cada quien se usan todas Nomás es que Yo le tengo un respeto Si se respetan Ambas partes Pues Sí Sí pues ya Siendo así Pues sí Huey Si se respeta eso Arre Está chido carnal Nos comentabas que también Es tu compa pues El de ahí de De ahí del altar ¿Verdad? Sí Es mi tío Huey El vato Arre Le dicen el S ¿Y crees que ahí viene también De familia eso De creer de ahí O que te lo inculcaron También Pues yo creo que sí Huey Porque Pues mi jefa es de voto De ella Arre Mi jefe también Bueno Mis padrastros también Pues la mayoría De mis tíos Primos Hasta mis primas También Anteriormente El templo El templo que Me han dado Ya me han ido Esguinzando Anteriormente Estaba enfrente Aquí enfrente Pero derrumbaron Ahí Y lo cambiaron Para acá abajo Pero de aquí arriba Si era templo Arre Ese ya es más Como que la casa del vato Y ahí lo tiene Sí Adapto pues Ahí La adaptó Acá era templo De que si podía llegar Todo el tiempo O que Si ¿Dónde le damos Para acá o que? Aquí arribita Aquí arribita Hacen bodas Y acá Hacían pues En ese tiempo Arre Arre Llegaba el padre Y hacía misas Y acá Pero como Como es Ahí en la Santa Muerte O que? Sí wey Pero no Ya ves que de repente Se ve que se tiran Hey no Era un padre Dedicado nomás A la Santa Muerte O que wey Sí wey Por aquí le damos O que? Sí pues ya de aquí Vamos a salir A la Juan de la Barrera Arre Y hay copas que Está otro wey Donde Le hice el paro Este wey Aquí no se va a ver nada No hay pedo Ya si Ahí le acomodan Y hace copas que Allá en las pintas wey Por la huisachera Está otro templo wey Donde llevé al chino maniaco A quise hacer unas tomas Y ese si es templo wey Ah el que acaba de salir O cual? Arre arre a huevo Ese si es templo wey También Mi jefa Es madrina de Se llama Aquí son vecindades O que son Estas canadas Pues es como Vecindad wey Son cuartitos O que? Se renta así wey Arre arre Carlota Se llama La muerte de allá wey Carlota Es madrina de ella Como es Como es ese pedo wey Las nombran wey Y hay alguien que Apadrina esa Si Como es eso Lo puedes contar wey Pues mi jefa La bautiza pues Como quien dice Cada mes O fin de cada mes Tiene que ir Y cambiarle su vestido Y todo el pedo Claro Pero si wey Está bien maniaco Este callejón Aquí este barrio Es los CBL Aquí son Callejón Vatos locos También se acabó Pues Con esos wey No tenían broncas O si wey No eran Acoples de antaños Wey Porque Nosotros nos juntábamos Aquí también wey Llegaba una temporada Por acá Ya hay que bajarle Por acá Llegaba una temporada Que nos enfadamos De estar aquí Y nos íbamos A otra esquina wey Pero aquí mismo pues En las juntas Era lo que te decía wey No había más barrios wey O eran mismos barrios Así pues de que Luego como los mini Cuatro esquinas Pero se ponían otro nombre Wey Algo así No wey Fíjate que aquí en la cardenal Eran los CD Y ellos tiraban cardenal Por CD Y también éramos De ahí a coples wey Y No wey Por aquí no Por allá no pasamos Aquí Eso barrio En el barrio wey Estaba mi carnal El Chito El Moe El que saludamos Y no me acuerdo Quien más wey Hicieron una Como se podría decir Como crew Ellos se hacían llamar Barrio Los barrio calavera wey La BC De aquí de las juntas Del barrio pues Pero eran como Era como que Un barrio secundario Pero eran las mismas Cuatro esquinas Y ya se cuenta Que ellos traían sus Sus aretes de BC Y tatuajes Y nos empezó La tira Esa onda wey De barrio calavera Y a donde íbamos Rallábamos La 4K Y la BC 4K y BC Pero éramos Puros elegidos wey De ahí de Porque mi carnal Es más grande que yo wey Es 10 años más grande que yo O sea El barrio ¿Cuántos años tiene wey? Las cuatro esquinas wey No pues tienen Antes no eran cuatro esquinas wey Antes como se llamaba wey Antes eran los formis Pero hace cuantos años wey No pues es que ahí si está cabrón Unos 40 años Unos 40 Yo creo que si wey ¿Y cómo se transformaron a los cuatro esquinas wey? Porque Donde bajamos Donde vive el buba Ahí son cuatro esquinas Y donde dimos vuelta Donde topamos a los guachos Es la UEK La UEK Somos los mismos Pero es otro significado wey Unión erótico reyes Significa wey Es un degenere wey Pero es el mismo barrio wey O sea Son varios Son barrios secundarios Pero al final es lo mismo wey Es lo mismo wey Si wey Y siempre fue Bajamos a la siguiente wey Ya ves que bajamos la otra vez por aquí Bajamos a la siguiente Si Ya yo digo que se arma Y es lo mismo Como aquí está otro barrio wey Simón ¿Alguna riña que haya pasado aquí perro? Porque aquí se me figura Que si se armaban dos campales ¿No o qué? Aquí 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 no Adentro wey Ahí adentro pues si Adentro si wey O aquí mismo Por todas las vías Simón Así en las vías también wey Aquí pues así de que Si wey Rocazos acá Hace poquito agarró el tren a un vato wey Aquí Pero hazte cuenta Ahí es donde está la cruz Mira Si la guachas Una cruz ahí como Con dos palos se da wey Simón Hazte cuenta que El vato El tren iba wey Lo que la gente cuenta El tren iba Y el vato iba por un ladito wey Iba por un ladito Tiro balazo Se te va a descomponer perro Iba por un lado el vato como a la par wey Del tren wey Y lo agarró de aquí así wey Ponga la mano Le destapó Le destapó el casco wey Ahorita la verga Le destapó el casco Si wey Se le fueron las ideas al aire En caliente Pero que es banda Que como que ya lo ha hecho mil veces wey Que piensan que Nunca va a salir mal Le da wey Nunca va a salir mal Y de repente un día no le miden bien O andan más locos Se da wey Pues si era mal El vato si andaba mal wey Porque pues Era del barrio El vato wey Como quiera Tomo todo esto lo mismo Si al otro le dimos por aquí Si wey Si wey Vamos a ver Vamos a ver Nos van a morir Aquí 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 sigue Por pirata Si wey Yo antes wey Cuando Yo todavía no cumplía 18 años wey Yo ya estaba juntado Mi dueña estaba embarazada Es mi primer hija Y una vez Fuimos a un campo de fútbol Que se llama Limitas wey Entonces El partido era a las 9 de la mañana wey Y pues nos lanzamos Y como a la media hora 40 minutos Desde que ya estábamos jugando wey Me estaban marcando por teléfono Yo estaba en el segundo tiempo Pero ya había tirado la toalla Y hace cuenta que me habla mi dueña Oye que vinieron a buscarte Como que vinieron Si Y se me estaban pidiendo un chor Que fuera a jugar fútbol Y le dije que si da En cuanto me iba a meter Iba a cerrar la puerta Y el vato la empujó Dice Como para meterse Pero pues le encasé en cerrar Digo como era el vato Trae un 13 aquí en Aceja Ya se cuenta que de aquí Del barrio contrario wey Había un wey nomás Y yo vivía allá wey Aquí en los BRS Había un wey Que nomás tenía un 13 wey Aquí en Aceja Y acababa de salir del pintón wey Pues tú sabes que eran saliditos del pintón Bien brava bien Se sienten John Wayne ¿Verdad? No hombre Uno trae toda la pus Y yo estaba bien morro wey Y ya di cuenta que Pues me ven Y dice wey A talonear al vato wey Era cuestión de que Pues no lo encontraba wey Eran las 4 Las 5 A la tarde Las 6 Y no lo encontraba wey Y aquí 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 En medio Medio camellón wey Buenas tardes En medio camellón wey Yo vine a cruzar de allá para acá Y yo me monté un compa Nomás en el carro Y yo trae un Malibú Y yo se cuenta que le digo Wey va a ser la última vuelta Que demos wey Si lo encontramos No le vamos a dar un beso Y andale que me dice Hey wey Simón Ahí viene Que me paro en media avenida Pero El vato A la ropa que me describió Mi doña wey Ya no la traía Ya traía otra vestimenta wey Supo que la cagó yo creo Y se cambió wey Pues andale Que nos bajamos del carro wey Y que mi compa le abre atrás Y que le digo Andale mi perro Le digo ¿A poco se bien pasado de ver? Dice no wey Yo no Pero empezó a dar paso para atrás wey Pues se puso la soga en el cuello solo wey Y andale Que agarro un desarmador del Del carrito wey Y le empezamos a pegar unos fierrasos wey En las nalguillas wey Y pues empezaron a parar todos los carros Y camiones Y orivares Y así cuenta que Pues empiezan a gritar Hey pinches morros manchados Porrata 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 Y así cuenta que lo traíamos del pañuelo wey Que lo subimos al carro wey Que me lo llevo a mi doña fun Que le digo A ver ¿Es este? Me dice Si Digo no Error Hijo de Dios Antes wey En donde vivía mi jefa en frente El pinche pasto crecía como de la cintura para abajo wey En pasto largo Pinche ahí lote baldío ahí Que lo aventamos para allá wey Yo y mi compa De pura casualidad donde cayó Eran puros ladrillos desbaratados Ese everybody wey Piedras y Botes de cemento Botes de tierra con cemento Ya como que si ya estuviera preparado No pues le empezamos a dar un Eso mismo Pero era contrario ese wey de cincho pues Recién salido del pintón Pues según él Según él como Como yo era nuevo Jimmy Ah re como que Déjalo chamaqueo Yo era nuevo ahí wey A lo mejor dijo A ver deja wey Pero no mis primos son de ahí wey Mis primos son de ahí wey Ah o sea tus primos eran de ahí de su barrio Si wey de ese wey Ya que la cagó el puto da wey Y ya cuando Mi jefa sale wey Me dice ya déjalo cabrón Dice da Pues ya 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 paró bala de lo que hizo Le digo mira wey Te voy a dar chance de que corres de aquí hasta la esquina Me voy a meter y me voy a cambiar de ropa wey Si salgo y te alcanzo vas a chingar tu madre otra vez Y andale que muy pendejo el vato wey En vez de correr pa su barrio Le dio por aquí wey Desde mi canton hasta aquí lo alcancé wey Otra vez Lo volví a alcanzar wey Desde que me lo lleve pa allá Y allá pues ya fue otra historia Igualita pero Ya con mi banda pues Eh wey que onda Este wey se quiso pasar O sea que le fue gacho al vato Pero eso yo creo que si cruzo todos los límites No wey haberse querido meter al canton Y luego pues mi doña embarazada wey Un poco de dos tres historias Alguna más que quieras contar Antes de que cerremos esta madre perro Una vez también me dio un tiro aquí en la esquina wey Si wey Porque el vato se había dado un tiro con un primo mío Un día antes wey Pero yo no salvé la finanza Porque yo venía a desayunar con una tía que vende menudo wey Y yo siempre me voy por abajo wey Pero ese día no se me quise venir por aquí Pero pues yo solía siempre cargar con Con mi Con Brian ver Le puse Yoda Y pues yo me vine ¿Era un filero o que era? Si wey Y ya se cuenta que Pues no era una 07 Ni No era un pinche Algo bello Para el camello Para que a través Zulete de re Ya se cuenta que el vato venía wey Con cinco monos wey de arriba Y yo vine dando vuelta ¿Para acá o qué onda? Si pues acá Yo vine dando vuelta wey Y aquí así me empieza a gritar Porque me dicen reque wey Me dicen reque Me empieza a gritar Reque Reque Y pues volteada wey En paz descanse el vato ya pues Y me dice ¿Qué wey? ¿A poco si bien pasados de aquí? Le digo ah cabrón Le digo a ver a ver a ver ¿De qué se trata? Y me dice Dile a tu primo Dile a tu prima Que no se pase de vera Porque así ¿Verdad? Dos primos míos Se dan un tiro con ellos wey Y me dijo Dile a tu prima Fulana Que no se pase de verga Le digo ah cabrón Le digo a ver aguanta Uno, dos, tres, cuatro Le digo son cuatro Le digo deja wey por otros tres Y ahorita nos vemos A ver si es cierto Y que se me pone como Para darme un beso wey ¿Qué? Si te quieres dar un tiro con ellos Primero conmigo Pues que doy un paso para atrás Ciclo Uy nomás lo medí wey Un sello nomás Punga su madre Pues cayó como el Remy De cabezazo al suelo wey Entra acá Se quiso parar Y pues ya no lo dejé parar wey Nomás le aventé una voladora Y se quedó mimido ahí ¿Y los demás no se metieron wey? No me quisieron accionar Y fue cuando yo saque a Brian Ver Arrime Me decía Jale le Arrime Arrime Le digo yo no te voy a corretear Vente tú Yo no te voy a corretear Si a huevo la Que te ve Le digo pues Yo ni se ni los pedos Que traigan con este vato wey Y hasta que yo llegue con mi tía wey Ya pasó todo ese pedo Un tío me sacó wey Porque iba bajando un surranfla ¿Qué te dijo? Trépate Súbete wey Vámonos Hasta suerte Si wey Es que Pues quieras o no Cuatro con uno Pues a lo mejor si le pegas uno O a dos Pero ya el tercero si te asegura Y luego con ese mismo te van a dar Si wey Y pues Yo lo que hice fue No corretearlos wey No dejaba que se marmaran Y pues mi dueña También ahí estaba conmigo wey Mi dueña también se ha quemado Dos tres historias Bien maniacas wey De que pues andando aquí en el barrio Pues va Aquí también Aquí 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 ¿Aquí qué se armaba? Aquí también Pues a mí me Me mandó a buscar un wey De aquí De aquí mismo Y pues yo chavalío wey Ahí de mi cantón Tu casa No Pues yo chavalío ahí wey Da Ya se cuenta que me van y me dicen Morrillo wey Calentando cabeza Ya te la sabes Te andan buscando Dice aquel wey Que te anda buscando Digo ¿Quién? Dice Este wey Pues ya tú Tú sabes ¿Verdad? Y va a ver Déjale digo Ese wey Y estaba un compa Conmigo Que estaba echando lío Con mi cuñada wey Y estábamos los dos wey Y le digo ¿Qué wey? ¿Me tiras sombras? Y wey Y vinimos a dar una vuelta a la manzana wey Y no lo encontramos al vato wey Ya está como a la segunda o tercera vuelta wey Que dimos wey Porque siempre han venido salchipulpos aquí wey Y venimos a los salchipulpos wey Y el vato ya estaba aquí wey Vato de pelo largo Y acá Pues locochones ya viejo wey Porque yo todavía estaba más morro wey Y pues me acerco y estábamos del Ford ya Digo ¿Qué anda wey? ¿Qué me andas buscando? Me dice Simón ¿Por qué? ¿O qué? Digo No pues como quieras wey Y se puse a quedarnos un tiro Pero yo no sabía ni por qué cabrón Yo no o sea Un pasito por qué era wey Simón Si o sea tú no sabías ni qué Le caes gordo a la banda Y aquí así era wey Ah o sea que te dijo el vato Me caes mal Si wey Y pues Es de los más veteranos que uno pues Y aquí fue el cuadrilátero wey En las cuatro esquinas Papas, arroz y chorizo Que me lo llevo hasta allá Papas Allá cayó wey Antes en esa ventana que está ahí de concreto Dice 408 Estaba un barandal de fierro wey Y ahí cayó el vato wey Pues lo que hice yo fue enredarme ladreñas Porque era de pelo largo el vato De esos cholos de pelo largo Que me enredo ladreñas wey Y que empiezo a surtirlo wey machín wey Se le hizo el periférico aquí en la nariz Le empecé a voltear todo para arriba Óndale que sale la doña Del vato Y que me sonraja con una Con una Una caguama wey Si no me saco Me tumba los dientes wey De la doña Te pegó en el pecho Si wey me lo pegó en el pecho Y me dice He pasado de El papá de mis hijos Y que sabe que Digo pero pues yo que El vato me está quedando Y que no se sale mi jefa Perro Mi jefa no Pues se empezaron a trenzar wey Mi jefa y la morra wey Paro bala Si wey Pillo Se empezó a trenzar mi jefa y la doña wey Anda se dieron un tiro Pues se acalmó la bronca Se separaron Y se quedaron con la espinita wey Se quedaron con la espinita Mi jefa vivía allá abajo Y pues yo vivía aquí en la vuelta wey Entonces Le dieron para allá wey A seguir a mi jefa Y pues le dijeron Que onda pues en el segundo round Ya andale Te dijeron segunda vuelta Si wey Pero ya nomás fue mi jefa sola Fueron y la atoraron allá Si wey Pero pues también los vatos que llevaban a la morra Pues también fue de Que onda pues Se quiere sacar la espina da Y si wey Se volvieron a dar un tiro mi jefa y la morra Pero pues también antes pues Ya te estoy hablando ¿O qué? Si pues ya hace muchos años Ese pedo da Unos 10 wey Yo creo Unos 10 años Si quieres o no Pues también Hasta uno está más corrioso de morro Si no Hasta te vale más Entonces ahí le salió el tiro por la culata al vato Te andaba buscando pedos wey Y le diste en su madre al vato wey Si wey Fácil Y ahí se quedó como la experiencia Ya de que me la peló el p*** Ya de ahí Y dices que aquí Son las cuatro esquinas aquí wey O que pedo wey La hueca La hueca arre Allá abajo es la Las cuatro esquinas Las cuatro es arre arre Sí wey A huevo no Pero aquí también se ve bien maniaco ¿Verdad? Verga de perro ¿Qué llama chido? Los sábados ¿Se llama Clay? ¿Los sábados? Sábados y domingos ¿Verdad? Gratis wey La neta pues No 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 está bien pues Se da wey A rato los acarreas ya después wey Ahorita de viejo todavía tengo Inamistades de antes wey Que se quedaron con la espinita wey Pues se da Sí pues es que en PC Si pasan cosas grandes Que es difícil olvidar también Aquí también Nomás a la brava Sí wey Y pues así está la finanza Nomás Al tiro dice ¿A qué le da? Así nomás carnal Carnal y tus redes sociales ¿Cómo te puedo encontrar la banda? Porque ahora si andas bien activo Allá en las redes Canal de YouTube Y todo el pedo Pues en Spotify Instagram TikTok Y una página del Face Titino Cuatro Esquinas Oficial En todas En todas En el YouTube Y todos lados Sí wey Titino Cuatro Esquinas Oficial Para que lo vayan a seguir Mis carnales Ya anda activándose otra vez Con las rolitas Se anda sacando los videos Aquí en el barrio Sí aquí mismo Y vamos a sacar Unas más buenas todavía Ahí apenas se viene Mis canales Lo mero bueno Pues perros Este fue un episodio Más de vida real Un chingo de banda Un chingo de gracias A toda la banda Que nos sigue Que nos apoya Comenten que colonia Quieren que visitemos perros Y porque ustedes lo pidieron Pues tuvimos aquí La segunda vuelta Con el titino De las cuatro esquinas Perros Aquí en las juntas Pues ya se la saben Perros Síganme en mis redes sociales El ciclo real El ciclo real Mi canalito El Váxer Detrás de la cámara Ya se la saben Perros Esto fue un episodio Más El ciclo real El ciclo real El ciclo real Gracias por ver el video.